La obra de Teatro Malvinera La obra de Teatro Malvinera La obra de Teatro Malvinera Bueno, sí, la obra de Teatro llega por esta condición mía de ser además de actor veterano de la guerra de Malvinas Yo quise dejar un testimonio escrito y en el año 2005 escribí este texto junto al maestro Julio Cardoso a través de una beca del Fondo Nacional de la FAM Nunca pensé en hacer la obra, en realidad es dejarla escrita, ¿no es cierto? Pero en algún momento aquí en Río Gallegos, en el Rincón del Arte, un lugar desaparecido, leí un fragmento de la obra esperando la respuesta del público Y nadie dijo nada Entonces me quedé sorprendido, digo, no le gustó a nadie ese texto Claro, nadie dijo nada porque todo el mundo estaba muy conmovido, con lágrimas en los ojos Y al minuto, minuto y medio, estalló el aplauso y ahí me di cuenta que tal vez era importante que yo pudiera hacer la obra La obra va a cumplir 208 funciones, he recorrido varias partes del país, toda la provincia de Santa Cruz También he ido a México, a Cuba, a Perú y a Venezuela con el espectáculo Y cuenta la historia de un joven que a sus 20, 21 años fue convocado para ir a defender a su país Y cuenta la historia de la posguerra también, que lleva 40 años ya, ¿no? Esto es lo que cuenta la obra, no habla de un conflicto bélico, ni un conflicto político, ni estrategia militar, ni nada Solamente cuenta las vivencias de una persona común llamada a defender a su país Bien, y bueno, en estas 208 funciones me imagino las sensaciones que en cada una de ellas sentirá al presentar la obra ¿Se van incorporando cosas? ¿Se va cambiando parte de la obra o es la original que nació allá con la idea que lo llevó a presentarla? Se va cambiando, va cambiando porque se va enriqueciendo la obra Por ejemplo, nosotros ahora fuimos al CCK, a Buenos Aires y también fuimos invitados conjuntamente con Nixa Güemes Que es la directora y la productora de este espectáculo A Chaco, a la fiesta nacional del teatro Dado que ganamos un concurso que se llamaba Malvinas y Memoria Y fuimos invitados especialmente a presentar en estos 40 años la obra Y llevamos una versión nueva que tiene que ver, que es la que vamos a presentar en Gobernador Gregorio Es el sábado, que tiene que ver con elementos de la guerra O sea, que han incorporado algunos elementos que estuvieron en Malvinas Que me fueron donados por veteranos de guerra O que son de la misma época No son muchos elementos Un casco, una marmita en donde comíamos Un jarro, una cuchara Los rosarios, cartas Y estos elementos son muy importantes Dado que también cuentan una historia Más allá de la historia que yo cuento Porque tiene que ver con que Durante la guerra Nosotros vivíamos determinadas circunstancias Que se van a poder ver reflejadas Aquí en esta nueva apuesta Nos ha ido muy bien realmente con esta modificación Que hace más que enriquecer el espectáculo Porque la gente lo va enriqueciendo Muchas veces lo que hacemos realmente es como un acto Se convierte en un acto Porque todo el mundo tiene para hablar de Malvinas Realmente este eslogan que se ha utilizado este año De Malvinas nos une Me parece que es realmente muy apropiado Porque es uno de los temas A los argentinos que realmente nos une En el que tal vez no tengamos tantas diferencias Seguro Andrés ¿Quién es Digamos el público Que asiste a ver la obra A lo largo de todas las presentaciones Que ha tenido? ¿Es un público joven? Cuéntenos un poquito sobre eso Es un público variado Sorprendentemente el otro día En una localidad de San Bernardo En Chaco Que había 180 personas La mitad de la platea O sea unos 90 más o menos Eran jóvenes Jóvenes, jóvenes, jóvenes Claro Muy jóvenes Y realmente estaban muy interesados en saber Porque ellos podían a través De una obra de teatro De un hecho artístico Saber una historia de vida Que es lo que pasa con esta obra Yo cuento una historia De vida Una experiencia de vida A través del arte Y el resto de la gente Era más grande Y había 10 veteranos de guerra Esto fue sorprendente para mí Por eso yo le digo Que siempre Se hace como un acto En homenaje Que la obra Sigue como una excusa Para poder Hablar de Malvinas Que es un lugar Que todos queremos hablar A veces Y también de homenaje A aquellos que Quedaron En las islas O en el mar Y a los veteranos de guerra Que en estos 40 años Nos han dejado Realmente Es una obra Que me ha dado Muchísimas satisfacciones Creo que Junto con Nixa Güemes Que como Había mencionado Es la directora Y la que realiza La producción También Nos ha dado Muchas satisfacciones Nos quedamos Mucho tiempo Generalmente Hablando con el público Contaba Hace un ratito En el Canal 9 Hablando de esta presentación En Gregores Este próximo sábado Que una vez Nos quedamos Dos horas y media Hablando La obra dura 40 minutos 50 Y nos quedamos Dos horas y media Hablando En el Chaltén Con la gente No íbamos más Nos tuvieron que echar Del lugar Porque había una actividad Claro Y bueno Nada Sin lugar a dudas Es lo que Es lo que Sucederá Después de ver La obra Pensaba Mientras me contaba Bueno De aquella Primera presentación Cuando Al finalizar La misma Había un silencio Absoluto Y era por la Por la emoción Por la repercusión Que había tenido La obra Pensaba En lo que Habrán sentido Los veteranos de guerra Que la vieron Por primera vez ¿No? Ay yo Realmente Ese día Cuando Se estrenó En el 2010 La obra Con la dirección Como decíamos De Nixa También Que es la directora Que ha estado siempre Con este espectáculo Estaban los papás De José Honorio Ortega El héroe santacruceño Sí Y también Veteranos de guerra Mi gran duda Era saber Qué iban a decir ellos Porque yo estaba Haciendo un espectáculo De teatro Con una mirada Personal También Después de terminar La obra Hubo un silencio Muy grande Un aplauso Y ellos se acercaron Me abrazaron Y me dijeron Esto es lo que Siempre quisimos decir Hace tantos años Y nunca nos animamos Gracias Andrés Qué lindo Qué lindo Tener esas devoluciones Porque esas son Ese abrazo Del público Pero especialmente De los Veteranos Realmente importante Sí En realidad Después Al hacerla En distintos lugares Con veteranos De guerra Siempre Hay En muchas localidades Son invitados Siempre La mirada Y la devolución De ellos Hacia Mi trabajo Es siempre Positiva Jamás Jamás Tuve Ninguna Observación Ninguna Objeción Sobre lo que yo Cuento Sino Que muchas veces Coincide Con algunas Vivencias También De ellos Esta obra Está entrelazada Entre la infancia La adolescencia La guerra La posguerra Va y viene En el tiempo Pero fundamentalmente Es una historia De vida Tiene momentos Irónicos Momentos graciosos No es solamente Un drama La obra Sino que Tiene distintos Momentos Como tiene La vida ¿No? Momentos buenos Momentos malos Agradables Simpáticos Seguro Andrés Bueno Creo que Como le decía Al comienzo Hay mucha expectativa Día tras día A medida que Se va haciendo Conocer la presentación Que tendrá Silencio Ficticio Aquí en Gregores Este sábado 29 de octubre Que será en el salón Comunitario A partir de las 20 Así que Bueno Allí podremos Seguramente Disfrutar Y poder Ver la obra Y que se dé También Esa devolución Del público En el aplauso En el afecto En el sentimiento Que demuestren Al compartir Esta obra Que creo que Será lo más Importante La idea Era Bueno Tener un Contacto Previo Y además Invitar a la gente A que Concurra Al salón Comunitario Aquí en Gregores Sí Como no Invitarlos Decirles Que bueno Yo estoy muy Agradecido A Bueno A Escénicas Que es este Programa De la Secretaría De Cultura De Cultura De la Provincia Que junto Con el Instituto Nacional Del Teatro Y en este Caso La Municipalidad De Gobernador Gregores En su Área de Cultura Han hecho posible Que se pueda Hacer este Espectáculo Que en estos 40 años Lo que hacemos Es homenajear Como lo ha hecho Toda la provincia De Santa Cruz Y todo el país A Los Mártires De Malvinas Que dieron la vida Por nuestro país Y a nosotros Que andamos Todavía por acá Este También Llegar Al momento De reflexionar Sobre la soberanía ¿No? Sobre la soberanía De todos los días La que debemos construir Con trabajo Con educación Y poniéndole el pecho Para salir adelante En nuestro país Es Creo que Malvinas Es la gran excusa Para poder seguir hablando De la soberanía Que Todos debemos trabajar Durante Todos los días Del año Así que Yo estoy muy agradecido También estoy Muy ansioso De llegar a Gregores Y poder Brindar el espectáculo Y conocer Las experiencias Porque Lo que me sucede Con la obra Es que yo aprendo muchísimo Porque Que me ha pasado En Santa Cruz Que en cada una De las localidades Donde he estado Siempre me cuentan Lo que pasaba Allí Durante el conflicto De Malvinas Siempre Hay una memoria Sí Totalmente Siempre hay un recuerdo Siempre hay alguien Una vuelta En Río En Río Turbio Un señor En la universidad Yo hablando De las cartas De Malvinas Él me dice Un minero ¿Usted recibió Mi carta? ¿Cómo es su nombre? Le digo yo Él había mandado Una carta Y había escrito En el socavón Una carta Para un veterano De guerra Y él Al verme a mí Se creyó Que podía haber Recibido su carta Yo le dije Que no me acordaba Pero él Contó Todo lo que había Puesto en esa carta Entonces Eso es Importantísimo Porque todos Fuimos protagonistas En la guerra De Malvinas Todos los que Vivimos en aquella época No solamente Los que fuimos A ponerle el cuerpo Vamos a decir Así que Me parece que Esto es lo más interesante Poder rescatar Esos valores Que tenemos Como sociedad Para poder Seguir construyendo Ese país Que todos Queremos Que todos Anhelamos ¿No? Bien Bueno Andrés Le agradecemos mucho El contacto Con Radio Nacional Gregores Para contarle A la audiencia Que bueno Ya está Todo preparado Todo previsto Y usted muy ansioso También de llegar A Gregores Sábado 29 de octubre Silencio ficticio En el Salón Comunitario Así que le agradecemos Mucho No Gracias a ustedes Por ayudarnos A difundir A Malvinasar Y los esperamos Realmente Como le decía Estoy muy ansioso De poder Hacer El espectáculo En el centro De nuestra provincia En Gregores Porque Para mí Todo Todo lo que pueda Aprender Así Es importante Para seguir Malvinizando Muchas gracias Y están todos Invitados E invitadas